¿Cómo evoluciona Juanjo? Esta mañana nos hemos despertado con que Tyler está enfermo también, tiene una gastroenteritis vírica y no va a poder entrenar hoy. Veremos cómo evolucionan las próximas horas. ¿Cómo me decía la teoría que si faltan problemas, ha cogido algunos, pero otros cinco utiliza? Claro, sí, perdió mucho peso, como bien sabéis, y tiene que ir recuperando. Pero lógicamente ahora está mucho mejor y la recuperación va por buen camino. ¿Qué punto fue un subidón? ¿Cómo se ganó? Es un subidón porque tuvimos, como bien dije ya, lo tuvimos ganado, lo tuvimos perdido y luego cuando parecía que no había opciones lo volvimos a ganar. Lógicamente es romper la racha, porque es difícil jugar cuando ya llevas cinco derrotas consecutivas y te pesa y los finales se te hacen eternos y apretados. Y bueno, como decía alguien por ahí, lo de los estados de ánimo, de los equipos deportivos, pues en este caso, lógicamente, aunque baloncestísticamente ganar por uno y perder por uno, no hay diferencia a nivel ánimo, es la noche y el día, lógicamente. Por lo tanto, en ese aspecto, contentos. Es decir, es que cuando estás en esa dinámica, ¿no?, de perder la recta de los partidos, aunque estés acercando, a lo mejor a una de vos, se te hace eternas, sin embargo, el otro día en los dos momentos claves, el equipo tuvo el acierto, y el coraje y la valentía de jugarse ese final de partida, ¿no? Sí, lógicamente, el jugar en casa también ayuda mucho, ¿no?, el jugar en casa ayuda mucho, el amparo de la gente, y ese acierto grande que tuvimos, en dos acciones consecutivas, una de Adán y una de Doni, para ir a la prórroga, si lo hubiéramos tenido en los cinco ataques a zona que mandamos al canto del aro, ¿no?, porque además, bueno, viéndolos y reviéndolos y volviéndolos a ver, son todas acciones muy cómodas, un tiro de Adán mucho más fácil, un tiro de Tyler, un tiro de Benji totalmente, solo una bandeja de Caloriaro, pues a lo mejor no hubiéramos llegado a ese final tan épico, ¿no?, y tan difícil, y yo creo que en ese tramo nos pesó. De todas formas, el partido de Andorra para nosotros ya está en lejísimos y ahora estamos muy centrosos en el partido de Málaga. Sí, bueno, son un gran equipo, un grandísimo equipo con un grandísimo entrenador, con jugadores de muchísimo nivel, son uno de los grandes de la liga. Yo cuando hablas de Málaga, hablas de los grandes y que hace, no sé, no sé si ha dos meses, ganaban Moscú y ahora ya parece que todo es un maquemal, ¿no? Yo creo que son un gran equipo que ha jugado muy bien, que ha jugado muy bien este año, como ha demostrado, y que además vamos a jugar contra un equipo necesitado, un equipo grande necesitado, ¿no?, que para ellos nuestro partido en Málaga es muy importante de cara a intentar clasificarse para la fase final de la Copa del Rey, ¿no? Entonces, si ya de por sí jugar en Málaga es complicado, pues cuando juegas con un equipo necesitado, más todavía, yo creo. Sí, lógicamente, pero bueno, son circunstancias y objetivos diferentes, ¿no? Los objetivos por los que está diseñado el obra y las armas con las que compite son diferentes a los objetivos por los que está diseñado Málaga y las armas con las que compiten, ¿no? Lógicamente es un equipo que tiene dos y tres jugadores por puesto, aparte de un equipo filial que les ayuda, y eso hace que sean potentísimos, ¿no?, que tengan un nivel deportivo enorme porque prácticamente cada jugador en esa posición, en el dos, en el tres, en el cuatro, en el cinco, son jugadores, no sé, en el que sale el banco tan bueno como el titular. ¿Qué hacen especialmente bien? Pues lo que hacen todos los equipos de Joan, son muy ordenados en ataque y excepcionales en el rebote ofensivo, excepcionales en el aspecto defensivo, y yo creo que ofensivamente un equipo que sabe buscar las ventajas de sus jugadores, ¿no? Pero todo aquello que tenga que ver con intensidad, lucha, pelea, ahí siempre están en los primeros puestos, y además, como os decía antes, una plantilla tan larga, yo creo que, y ya tradicionalmente Joan lo viene haciendo, los distribuye muy bien, el que más juega juega a 23, el que menos juega juega a 11, 12, entonces consigue que haya mucho nivel de intensidad física todo el tiempo, ¿no? Cuando juegas contra Málaga realmente sientes ese potencial físico que ellos tienen, que se refleja, pues en esto que te decía, ¿no? En los rebotes, en los tapones, son uno de los equipos que mejor tapon a la Liga, son uno de los equipos que más valores recupera, es que hablamos de rebote de ataque y recuperación, es casi 20 posesiones cada partido o mayores, ¿no? Eso es lo que hace mejor. ¿Qué sabemos si te evalúas? Pues no sé, para mí es difícil evaluarlo, ¿no? Pero siempre falamos de qué pasa con los equipos que juegan, que descansan menos y esto. Yo pienso que son equipos diseñados para jogar las dudas competicións y que no les vaya a afectar ni moito ni poco. Tenen xogadores de sobra, como te decía antes, o que más juega, juega 23, o que menos juega, juega 11 minutos y eres un equipo que están afeitos a esto. No sé, no sabería contestar. Hay varias temporadas y después de una hora, ¿no? Y los equipos que jogaban menos, partido fora, en cancha de la Liga... Sí. ¿Eran los jugadores? Yo pienso que los factores que condicionan eso, más que... Es como decir, cuando jogabas con equipos que jogaban de blanco, o que es básico, los factores que son básicos para eso, facerlo en ataque, facerlo en defensa, metelas... Bueno, todo este tipo de cousas que hay que hacer para ganar un partido, más que o rival veña de xogar o non xogar a Euroliga. Porque tamén hay un montón de partidos que xogamos contra equipos que veñen de xogar a competición europea y perdemos. ¿Qué tiene que hacer ahora para ganar? Bueno, pues, o primero igualará a batalla física. Eso primero. Hay una forma de controlar ese rebote defensivo, temos que atopala. Outra forma de frenar o seu contraataque, o seu xogo en transición, é non ter máis pérdidas das que son en ser habituais, non ter eses agasallos que as veces facemos. E temos que millorar o nosso nivel defensivo respecto aos últimos encontros, a ningún tipo de dúvida. A respecto a eso, no sé, después de haberlo traído el partido de la Torre, porque había quedado la sensación de que en buena parte del partido, el equipo ya ha sentido muy bien. Sí. Pero sí que al final, en todos los últimos minutos, el equipo ha ido bajando a él. No sé por qué. Bueno, yo no sé si fueron los últimos minutos. Yo creo que ante todo el partido en general no hicimos un buen papel. Cometimos errores en situaciones que no solemos cometer. Y que vuelves a trabajar la semana siguiente, en la que estamos ahora mismo, y se solucionan inmediatamente. Por eso muchas veces os decía que la explicación a veces está en pues es exceso de nervios, porque no es ni por desconocimiento, ni siquiera por falta de actitud. Pero es cierto que en ocasiones pagamos ese punto en experiencia y de pardillismo. Y el otro día teníamos teníamos en frente todo lo contrario. jugadores con muchísima experiencia, saber estar. Andorra es un equipo que reunía un montón de jugadores de Euroliga, un montón de partidos de Euroliga, un montón de experiencia. Y yo creo que son un poco la horma de nuestro zapato. Espero que todas estas enseñanzas nos sirvan para que en el futuro pues vayamos adquiriendo esa experiencia que necesitamos y conocer cómo es la liga. Pero definitivamente tenemos que recuperar ese nivel defensivo. Ya te digo, si viera que es por actitud pues sí me enfadaría. Pero veo que muchas veces son por errores que cuesta trabajo entender. ¿Cuál es el detalle de que tengo una gastriz de bici? ¿Cuándo fue el de Triguer o Miracomacabú no sabe de seis na nada? No, fai estar... ¿Cuándo es que esté bien y xa? Fai 15 minutos que me enterei. No te puedo contar nada más. O único que cando os hallades a pista pues no goberedes adestrando porque no vai no vai estar. Cálquer cosa que te diga a mayores será especular porque nada sei máis que isto que vos conté.